Música Decenas de nicaragüenses continúan durmiendo a la intemperie a la espera de uno de los cupos que otorga migración de Costa Rica para solicitar refugio. La noche de este lunes 23 de enero, unas 80 personas soportaban frío, hambre y cansancio. La mayoría es nicaragüense, aunque también había cubanos, venezolanos y colombianos. Nos convenimos a las 3 de la tarde del domingo, hoy es lunes, entonces vamos para martes mañana en la mañana y solo 50 personas atienden. Yo creo que ese tal vez sea el principal inconveniente, pues porque el número de personas que atienden es muy poco. La aglomeración y la espera de los solicitantes de refugio empezó a inicios de 2023. Semanas después de los cambios en la política de refugio anunciados por el gobierno. Desde entonces, las citas para solicitar protección internacional ya no se brindan por teléfono ni vía sitio web, sino solo de forma presencial y deben hacerse en una ventana de tiempo limitada. De ahora en adelante, si usted viene huyendo de su país, tiene un mes para solicitar, huyendo por razones legítimas, tiene un mes para solicitar el refugio. Las autoridades migratorias desplegaron a la policía el viernes 20 de enero. Su objetivo es evitar que las personas pernocten durante la noche y madrugada en los alrededores de la zona, según un comunicado oficial. Sin embargo, a partir de este domingo 22 de enero, los solicitantes de refugio se vieron obligados a volver a dormir a la intemperie para hacer fila y lograr un cupo, ya que las autoridades no aumentaron la cantidad de espacios disponibles por día. Adonis es un nicaragüense que huyó del asedio de la policía y de simpatizantes del partido de gobierno en Nicaragua. La nueva normativa establece que lo tienes que hacer dentro de los 30 días porque si no es inaplicable, entonces la gente tiene que lanzarse a hacer las 48, 72 horas que sean necesarias. Tenemos dos noches de estar aquí, con hoy, y ¿qué es lo que ganamos? Perder nuestro trabajo. ¿Y usted está trabajando? Pues sí, estoy trabajando, no tengo así que no. ¿Cómo está haciendo? ¿Pidió permiso? Pedí permiso para ayer, pero ya no contaba con hoy también. Entonces ya, como les digo, no hay quien se aguante. Los solicitantes de refugio piden a las autoridades que amplíen la cantidad de cupos diarios para quienes ahora deben pedir la cita en persona. Es triste la realidad que se ve aquí. No se la recomiendo a nadie. Yo pienso que la base fundamental está en inmigración porque, bueno, son dos noches que llevo aquí ya. Yo vengo de la zona de San Carlos. Seis, siete horas de camino y yo no me puedo ir. Bueno, yo necesito, bueno, sacar ese documento porque necesito, ¿qué te digo?, pagar un seguro voluntario porque la verdad lo necesito para hacerme unos exámenes. Que ayuden, que vean la necesidad de nosotros los migrantes, ¿verdad?, para tener un apoyo, para tener un documento para no andar aquí en legal, más que todo. Organizaciones y defensores de derechos humanos apoyan a los migrantes con la entrega de comida, café, ropa abrigada y frazadas. Ana Iris es una nicaragüense solicitante de refugio y pasó una situación parecida en 2018 cuando llegó huyendo de la represión estatal en Nicaragua. A como miran, pues uno viene igual, migrante. Yo entré acá, estuve en un parque con mis hijos cuatro noches y eso me dolió al ver estos niños. Me dolió mucho. Soy madre sola, vine a este país sola, solo con mis niños. Entonces, eso me llega mucho. Cuando tengo que ayudar a alguien, porque no tengo, económicamente no vivo bien, pero vivo tal vez, este, puede un poco más que las personas que están llegando, ¿me entiendes? Entonces, por eso me gusta reparte, este, dar a la persona que más lo necesite. La mayoría de personas son nicaragüenses. Recién venidos. Siempre siguen viniendo. Aunque se diga que la migración ahora económica es a partir del estallido social y de la crisis sociopolítica que se está viviendo en Nicaragua, mucha gente viene literalmente como venimos nosotros en 2018. Definitivamente no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Por eso decidimos, desde el día de hoy, empezar a traer igual, este, todo autogestionado con cosas que teníamos en nuestra casa. Y venimos, pues, el día de hoy con los pocos recursos que tenemos. Pero, por eso vamos a empezar a recibir este, bueno, pedimos, ¿verdad?, apoyo a las personas que se quieran solidarizar. Nos pueden escribir al correo reddemujerespinoleras arroba gmail punto com. Además, hacemos un llamado a las organizaciones que tienen los recursos, que pueden apoyar, de que hagan alguna cosa. Porque realmente esto es inhumano lo que las personas tienen que pasar para poder solicitar refugio con estas nuevas medidas que el presidente Chávez tomó. ¡Gracias! ¡Gracias!